Muy bien, estamos en contacto con quien es secretaria gremial de la Unión Docentes Argentino Santa Fe de UDA, me refiero a Gilda Garucci. ¿Cómo está Gilda? Andrés Batistela de Agencia de Arte, te saluda. ¿Qué tal Andrés? Buenos días y buenos días a la audiencia. Buen día. Nos visitó en la provincia de Santa Fe el Ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota. Bueno, estuvo con el gobernador Omar Perotti, estuviste presente vos también, junto a representantes de otros sindicatos. ¿Y cuál fue el eje en el cual giró esta visita, Gilda? Bueno, la reunión giró en torno a lo que va a implicar la vuelta a la presencialidad por parte de docentes y alumnos en la provincia. Trota está recorriendo las provincias y reuniéndose con los gobernadores, nos dijo que era la visita número 16 en una provincia, en la provincia número 16, perdón. Y ver, bueno, o sea, cómo estaban las cosas, cómo se habían planteado las cosas. Fue una reunión muy positiva, porque por parte de UDA nosotros planteamos que nunca estuvimos en contra de la no presencialidad, sino que creemos que hay una realidad. El ámbito natural que tiene el docente para desarrollar su trabajo y los alumnos es el aula. Y la UDA lo que trata es de respaldar y acompañar ese ámbito natural. Entonces, nosotros queremos una vuelta a clases lo más pronto posible en las fechas que se han fijado. Pero hay condiciones que cumplir. Esto implica que hay que hacer acuerdos, hay que hacer consensos, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, como se han venido haciendo. O sea, uno es un acuerdo sobre garantizar la salud, no solo de los alumnos, de las alumnas, de los docentes y de todo el personal que trabaja en las distintas escuelas, sino también de los lugares, de las familias o personas con las cuales esta gente convive. Porque si no cuidamos eso, es un riesgo muy grande, porque es una parte importante de la población. No te olvides que hay un movimiento de unos 15 millones de personas con respecto al sistema educativo. O sea, no es cualquier número. Eso por un lado. Y por otro lado, garantizar que haya una infraestructura adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Que se den todas las garantías. Y además, que se cumplan todos los protocolos que se han realizado. Y que todos conocemos los que estamos en el ámbito docente. Porque hemos colaborado en la elaboración de los mismos. ¿Me entendés, Adrián? Sí, 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 te entiendo. En relación a esto de la infraestructura, Gilda, porque pienso, tampoco vamos a poder hacer magia de acá a marzo. Estamos a un mes y 15 días, pero quizás estoy pensando, ¿no? Así rápidamente. Una escuela donde había, vamos a poner un número redondo, 20 cursos. Presencialidad tendrán 8, 10 y al otro día rotarán. ¿Cómo se está diagramando esta situación? Sí, o sea, partamos de una base. No vamos a volver a dar clase como lo hacíamos antes de la pandemia. Eso ya se descarta. Lo que sí va a ser una vuelta gradual, donde, bueno, habrá clases tres días a la semana en forma presencial y el resto va a ser virtual. O sea, va a ser un sistema bimodal. Eso ya está. Y, bueno, además, lo que también hay que lograr es que, bueno, que a veces vamos a tener que retroceder. Porque la situación en toda la provincia, con respecto a la pandemia, no es igual. O sea, por ahí hay un... O sea, vos sabés perfectamente que en el mundo hay un rebrote total de la pandemia. Y acá hay una realidad. En la Argentina hay circulación permanente del virus. Eso no cambió. Entonces, bueno, por ahí, escuelas que están más alejadas de las grandes urbes van a trabajar perfectamente. Y otras, si hay un caso, retrocederán y al cabo de 15 días o lo que fuera, lo que dice la parte sanitaria, van a volver. O sea, va a ser en función de lo que ocurra con el virus. O sea, vos no te olvides que las escuelas públicas se caracterizan por tener cursos muy grandes. De mucha cantidad de alumnos. Principalmente los primeros años. Hay grupos de 40, de 45. Entonces, ahí hay que separar ese grupo de 40, puede ser, no sé, en cuatro burbujas. O sea, en cuatro grupos de 10. Porque es imposible. O sea, hay que mantener todo un protocolo sanitario que es obligatorio. Y otra cosa que nos preocupa, que se lo planteé justamente, tanto al gobernador principalmente, entregándole un informe, es la cantidad de casos que estamos viendo de vandalismo en las escuelas de la provincia de Santa Fe. Después hablamos personalmente con él. O sea, muy preocupados todos. Porque te imaginas que en las comunas chicas los que realmente ayudan siempre son los presidentes comunales. Porque tienen el dinero suficiente para poder solventar esos gastos. Pero se han robado bombas de agua, se han robado aires acondicionados, han destruido escuelas, han entrado en los talleres de las escuelas técnicas, se han robado elementos tecnológicos. O sea, todo eso es muy preciado para la comunidad educativa. Porque no es fácil comprarlo. Claro. Sí, sí, sí. Preocupante eso. Y acá en la ciudad de Santa Fe también ha sucedido en varios de estos establecimientos. Para pensar con la mente puesta o el horizonte en el 15 de marzo, Gilda, ¿cuán lejos estamos en la provincia de Santa Fe de que se cumplan estas condiciones que vos me mencionabas al principio? Bueno, yo creería, te estoy hablando en lo personal, que calculo que vamos a poder llegar. Aparte tenemos como Uda mucha esperanza de que así sea. O sea, acá hay que volver. ¿No es cierto? Y bueno, tenemos varios días para eso. Lo que sí, o sea, hay que completar, hay que terminar de arreglar las escuelas que faltan. Porque por supuesto hay modificaciones en las escuelas, hay que poner bebederos nuevos, bachas, o sea, una serie de cosas. Pero calculo que se va a llegar, o por lo menos se llegará, hay que empezar, no hay otra. No podemos seguir sin tener este vínculo entre alumnos y docentes. Me imagino que habrá, no sé si hablaron de esto ayer, un desembolso importante, digo, desde lo presupuestario, desde la provincia, para garantizar alcohol en gel, barbijo, los materiales para los docentes. Es decir, hay, aparte en algunas escuelas ya están llegando todas esas cosas. Y lo que sí te digo, el presupuesto está. Hay una parte que viene de nación y una parte que es propia de la provincia. Y nosotros como sindicato vamos a tratar de acompañar a nuestros docentes a través de los delegados, para que observen realmente si se están cumpliendo todas las condiciones en las que tenemos que trabajar el día que comiencen las clases. Último tema, Gilda, y no uno menor, pero ¿paritaria se puede hablar o todavía es muy temprano? Sí, 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 sí. La paritaria está fijada para esta semana, para el viernes. ¿Viernes tiene una reunión? Aparentemente sí. Después ahí quedó la duda con el nuevo ministro de Trabajo, con Juan Manuel, pero no sabía, o sea, creemos que es jueves o viernes. Era como la habíamos fijado en la última reunión. Bien, ¿qué podés adelantar? No, no, no. Simplemente que va a haber paritaria. Y por supuesto, nosotros vamos a ir a reclamar por salarios dignos para todos los docentes, que además satisfagan todas las necesidades de los trabajadores. Porque vos no te olvides que hemos tenido un 6% de aumento nada más en el 2019, que fue en diciembre, y después todas fueron sumas no remunerativas, bonos, no remunerativos, no bonificables. O sea, aumento genuino. El último aumento fue en el julio del 2018. Y después apareció la cláusula gatillo, que estuvimos hasta diciembre con eso. Pero después, el aumento que tuvimos al básico fue del 6% que se produjo en la última reunión paritaria. Que fue para los últimos días de diciembre. Claro. Bueno, esperaremos al viernes entonces, seguramente luego te vamos a volver a molestar. Gilda, te agradecemos por este contacto. No, por eso no es molestia. Te agradezco muchísimo y buenos días. La seguimos en cualquier momento. Chau, chau.